Hola, ¿cómo están esas lindas personitas que me siguen? Pues, ¿qué le digo hoy? Les voy a estar mostrando barrios por aquí, cerca del área donde yo vivo y un poquito más allá. Nos fuimos. Aquí vamos manejando para un barrio caro, pero no estoy segura si es el 42.99, algo de eso por ahí. Miren el cielo, qué bello está. Miren qué perrito más bello. El cielo precioso, un barrio maravilloso, pero en realidad no estoy segura si es 42.91, 42.99. La cosa no importa, la cosa es que son casas preciosas, barrios carísimos, pero son áreas muy buenas, áreas buenísimas. Buenísimas, y lo bueno es que ustedes relajen su vista mirando estos barrios tan preciosos y casas tan lindas. Aquí les dejo para que disfruten de unos barrios maravillosos. Buenísimas, y lo bueno es que les dejo para que disfruten de unos barrios maravillosos. Buenísimas, y lo bueno es que les dejo para que disfruten de unos barrios maravillosos. Buenísimas, y lo bueno es que les dejo para que disfruten de unos barrios maravillosos. Buenísimas, y lo bueno es que les dejo para que disfruten de unos barrios maravillosos. Buenísimas, y lo bueno es que les dejo para que disfruten de unos barrios maravillosos. Buenísimas, y lo bueno es que les dejo para que disfruten de unos barrios maravillosos. Buenísimas, y lo bueno es que les dejo para que disfruten de unos barrios maravillosos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.